Nelson, a la tarde de la radio Llegó Nelson Ahí está, amigo Bueno, hay graves acusaciones contra tu equipo Nelson ¿En serio? Sí, nos acusan de ser parte de una asociación ilícita Ah, no, no, eso es tremendo, eso es una mancha de carrera Agrabada por el vínculo Acá el fiscal Morando Eso es una mancha de carrera Yo te voy a contar, Nelson Tiene 13 toneladas de pruebas Tengo un despacho El tema es así Nosotros, de puros gentiles que somos, ofrecimos café a tu equipo Sí, lo vi, lo vi Se los preparé con mis propias manos Totalmente, totalmente Este aquí que hoy, cuando el cafetero oficial del equipo, que soy yo, prepara el café Había un déficit de tazas Faltaban Faltaban tazas y Farinella no pudo tomar café O sea, que uno de los dos benefactores o beneficiarios del café de ayer ¿Vos decís que te virlamos las tazas nosotros? Bueno Morando muy grave Muy grave No, no Yo le pongo el pecho al equipo Esto es loafer Esto es loafer de Morando Pero la taza apareció después Yo lo hago al fiscal Terminó apareciendo Apareció Apareció limpia o sucia Es un punto muy importante Es un punto muy importante Mirá Caramba Yo la lavé y la entregué en mano Mirá Me parece que Encima que lavamos las tazas No, no Pero no creo que Nachito haya sido culpable Qué momento No quiero No quiero El chico de Campera del Cuervo Totalmente Me parece que el tariquismo Me dejan Incurrió en un delito Me dejan patiqui Yo se la dejé a Sandrita Ah, acá nadie se hace acá Ah, está bien Sandrita tú, José López Qué momento Es tu mano derecha Qué momento Yo no puedo estar en todo lo que hace Sandrita Ah, amigo Sandrita Le dije, por favor Porque Morando se pone loco Me da esta taza Y me dijo, sí, sí, sí Y Sandrita fue un convento con la taza Yo también En serio, la tiró Ah, qué historia Estuvo reboliando tazas ¿Cuántos años vas a pedir? Me parece Pedimos 12 años para tarijos ¿12 años? Y me parece que Babi tomó De esa taza No Qué historia Cae todo el mundo Es que ahora vos empezás a investigar Es la punta Cuando vos tirás el hilo Bueno Efectivamente Hay una asociación ilícita Exactamente La semana que viene Se va a conocer la sentencia Sí Vamos a pasar con los alegatos Pero escúchame Yo digo No te metas con Tarico ¿Pero por qué? Primero porque es parte de este equipo Yo defiendo el código penal Primero Se defienden mafiosamente Segundo porque mirá si se raya Y no hace más Totalmente No No te metas con Tarico O viene Alfredo O viene Alfredo Claro Viene Alfredo Totalmente Mucha repercusión de los ayer Totalmente Que casi se voltea hasta Leucón Leucón Tenemos para otro video en redes sociales Totalmente Perfecto No Alfredo Está como loco Alfredo Con calma Con calma Con calma Ante lo que se escuchó hoy Con calma Pero evalualo Ah por lo de García Ah lo de Moritán Quiere levantar Quiere levantar Un monumento No no tranquilo 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 Ya se hace Tranquilo Alfredo Muy buenas tardes Es un edificio histórico Buenas tardes ¿Tiene café Alfredo? Totalmente No Una banana Una banana Escuchame una cosa Alfredo Es un edificio histórico Es un edificio histórico Allí se produjeron muchas cosas De todo fue el renunciamiento de vida El viejo mop Totalmente Exactamente Así que Poné esto en perspectiva histórica Yo solamente voy a leer A ver Proyecto de ley Ley de demolición Con el objetivo de mejorar la circulación Pero no Y disminuir piquete en la avenida 9 de junio Pero no Caramba Artículo primero Sí Aplíquese el procedimiento establecido en la ley Número 238 Sí, sí En el edificio que fuera el Ministerio de Obras y Servicios Públicos Claro, cuidado Léase El edificio de la corrupción El edificio que habitó Julio Miguel de Bebido El edificio que tiene la estatua Que está atrás así con la manito Diciendo dame el sobre Ese edificio Por favor, no, no, no No, no, claro Cito la manzana número 64, sección 12 Unicada entre la avenida 9 de julio El grano El grano Y las calles Orero y Lima De la ciudad autónoma de Buenos Aires Totalmente Camino al canal, Nelson Epa, epa ¿Qué hay que hacer? Artículo 2 El inmueblo mencionado Sí En el artículo primero Sí Será Será demolido Epa Y el terreno Será destinado A la ampliación de la avenida 9 de julio Para el mejoramiento del tránsito Para el mejoramiento del tránsito Y Muy bien No, es histórico Haceme dos pibes, García Moritano Quiero ser tu pampito Artículo 3 Tercero El poder ejecutivo El poder ejecutivo debe solicitar al Banco Ciudad de Buenos Aires La tasación de bienes dentro de los 30 días De la entrada en vigencia de la presente ley La entidad bancaria cuenta con un plazo máximo de 90 días Para la realización de la tasación Tranquilo, tranquilo, tranquilo Artículo 4 La ciudad autónoma de Buenos Aires Sí Se presentará ante la autoridad competente a los efectos De hacer conocer los términos del procedimiento establecido en el artículo primero Claro Y ofrecer el monto indemnizando Indemnizatórico Ah, claro Usted dice Le tiene que ofrecer a la ciudad a la nación Una indemnización por mandar las oficinas de desarrollo Y de salud a otro lado Claro Claro Artículo 5 Final A los gastos que demanden el cumplimiento de la presente ley Se imputarán Mediante resignación de partidas correspondientes Al año en curso media Papá Bien Tranquilo ¿Le gusta, José? No No No, 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 no ¿Le gusta o no le gusta, José? No, tranquilo, tranquilo Roberto García Morita Tranquilo Jefe de gobierno de 2023 Yo me pongo a militarlo No, 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 no Tranquilo Yo me pongo al mato de la estofadora No Derribemos ese edificio No, no grites Histórico, es histórico Que tiene la imagen de una resentida No Ay, qué demor No, pará, pará Histórico Pasémosle por encima Histórico ¿Te acordás que Ya mismo En la época del menemismo Quisieron trasladar Quisieron ver como en la 9 de julio lo trasladaban Con, si le ponían alguna movilidad o algo Se pensó en la época del menemismo Querían trasladarlo, ¿no es cierto? Estaban pensados como lo levantaban Más allá de cómo se pone Alfredo No, no, tremendo Tiene sentido por el tema de los piquitos Claro Que vayan a otro lado ¿No? De esa casa del ministro ¿Matamos dos pájaros de un tiro? No Ahí cerca está el Inca también Otro antro de cojo Soñóquil ¿Y cucarachos? No Tranquilo Te van a gastar Tranquilo Ahora, ¿usted dónde lo mudaría? ¿Qué es lo que pasa? Ahí se achuelo No Una claraboya ahí, ¿no? ¿Cómo es el reachuelo? Arriba ¿Cómo se achuelo? Por favor ¿Queremos reutilizarlo? Por favor ¿Puede servir? Por favor ¿En el polo audiovisual de la isla de Marchi? Claro, claro ¿Ahí está? Pero no existe Se lo va a hacer No existe Que no es la nada Es un blef ¿Sabes que alguien que trabajaba? Señora Cristina Fernández de Kirchner Si tanto le interesa Múdelo a Tecnópolis No sé ¿Sabes que alguien que trabaja? Alguien que trabaja muy cerca de Bullrich Hace unos meses Me decía El próximo gobierno Que no sé si no es este oficialismo Tiene que mandar desarrollo social A Ensenada Que vayan a protestar a Ensenada Está bien Eso decía No, no Lo importante es desconcentrar Claro Y además después Urbanísticamente hablando Está como en el medio Quedó mal Es cierto que tenés que hacer una base Sí, sí, quedó muy mal Es muy facho decir esto Y un atollido No, no Pero yo creo que si lo mudan Van a ir a manifestar a Plaza de Mayo Sí, claro Las movilizaciones van a seguir siendo un capital Sí, claro No, no No odian capital Pero están siempre en capital Sí Por supuesto Señor García Moletán Mis respetos Ah, usted lo admira García Moletán Te generó Sí, yo también Mirá, mirá 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 Sí, sí Mirá Y además se come muy rico en tanta Le pasó el chivo Le pasó el chivo Ay, yo no sabía Clavó un PNT, ¿no? Clavó un PNT, ¿no? Clavó un PNT ¿Qué iba a sortear entre los oyentes? Claro, claro, claro A Pampita, ¿no? Más gorilas les regalamos ¿Qué? ¿Qué haces, un concurso? Dos comidas Está muy bien, está muy bien Bueno, a favor Leucón Mirá Mirá Claramente De voltear De derribar De moler El Ministerio de Desarrollo Social ¿Qué cosa? Habría que preguntarle a Víctor Hugo Al Gato A Robert Sí, hay que equilibrar Hay que compensar Es una discusión Víctor Hugo ¿Usted qué opina De esta goriliada tremenda De moler El viejo MOP Donde está Evita No actúa la justicia No actúa la ley No Estamos en presencia de una provocación ¿Eh? Bueno, por favor Si es por eso Si es por eso Las provocaciones que vienen De todos lados Así que ¿Qué dice Tienes razón, Nelson? Tenemos que parar Esta ola de odio Muy bien ¿Y cómo la va? ¿Qué porterías? Encerrándolos Ah, qué lindo Qué lindo Hay que encerrarlo Por un proceso de ley Sí Muy bien Vergonzoso Vergonzoso De Roberto García Pampito Moritán Realmente lamentable Claro, claro, claro Lamentable Claro, sí Dijo José Ruti Que desbloqueó Un nuevo nivel de borilismo Sí Teniendo legisladores Tan valiosos Como Ofelia Fernández ¿Le vamos a dar ¿Quién? Le vamos a dar cámara A este Figureti Por favor ¿Qué quiere estar ¿Qué quiere estar en el jurado de Tinelli? Seguramente Buenos Aires Tenemos que volver a la época en que el presidente designaba al intendente ¿Qué es eso de jefe de gobierno? Yo no quiero volver a eso Suena casi como jefe de gobierno me suena como a comandante de la libertadora Terrible Menos mal que no lo pueden hacer Como dice Lucas siempre Le pondrían rueditas y se lo llevarían Desde el más allá Desde el infierno Aramburu y el almirante Rojas Están celebrando esto Qué vergüenza La oposición está en su laberinto Y cada vez cae más bajo Cada vez cae más bajo Qué vergüenza absoluta Y el oficialismo Realmente lamentable El oficialismo la tiene que Es puro amor El oficialismo es puro amor Fijate Fijate Nelson Fijate Nelson Bueno Hay algunos disidentes Bueno Se va Se va Hay algunos disidentes Pero Mientras todos los dirigentes se están reuniendo En torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner Para celebrarla Para cobijarla Para amarla La oposición está pensando en demoler En destruir En privatizar En matar Eso es la oposición Ustedes dicen que Quilombo se va a armar Eso que es odio Porque el Quilombo es sinónimo de alegría Ustedes qué quieren La paz de los cementerios Miren ahí llegó Alberto Fernández La Casa Rosada Ahí se sube Se sube al remis Arrancó temprano, ¿no? Qué remis 17-10 Ni el auto tiene para el abogado ¿Me escuchó el audio de Alberto ayer? Llega an Uber, ¿no? Llega un Uber Un cabify Ahí está Lo paga Esperemos el graf De la nación más A ver qué dice ahora Apuradísimo, ¿no? Mirá el auto apuradísimo Llega el auto apuradísimo Llega Alberto Fernández a la Casa Rosada Le falta la música de hora clave Le falta la música de hora clave No más El peinado De la mirada De la mirada magnum Las manos Le falta la lapicera Como decía el doctor Grondón Claro, claro Le falta fumar un habano Como el doctor Grondón Así están todos Víctor Hugo, ¿le puedo mostrar un audio de su presidente? Sí, claro Nuestro presidente Claro, nuestro presidente Claro, claro Soy todo oídos Y no odios como ustedes Te lo prometo Convertir a Bariloche En la Comisión Nacional En la Capital Nacional De la... De la... De la Ciencia y Técnica Muy bien, Daniel Filmus apuntándole Le soplaba Fíjense, qué importante es tener al lado Una persona educada Como Daniel Filmus Está arregladito el audio, ¿eh? Está arregladito el audio Está arregladito En el audio En el audio original Escuchémoslo de vuelta La Comisión Nacional ¿Dónde estaba? Por favor, quiero escucharlo Bariloche, Bariloche Bariloche, quiero escucharlo de vuelta Porque quizás está tergiversado Escuchémoslo de vuelta, por favor Gabriel Ayazán Convertir a Bariloche En la Comisión Nacional En la Capital Nacional De la... De la... De la Ciencia y Técnica Qué ternura Un presidente que hace homenaje a la juventud Porque me hace acordar a... Bueno, a los jóvenes que van a Grisú El boliche A Cerebro, ¿no? Grisú, Cerebro Cerebro se hicieron las 6 de la mañana En Cerebro El sol te pega en la cara E intentás chamullar lo que queda Y decís... Y decís... Vení, vamos a... Vamos a ver a mi abuelito No, pero... Tremendo, tremendo De golpe un amigo tuyo te dice Por favor, estás conversando con una columna Reaccioná Bueno, ¿saben lo que me contaron del gobierno? Si está el mariposón Extraordinario homenaje de Alberto Fernández A los egresados de Bariloche Realmente muy bien Esos egresados que ahora seguramente sacarán el previaje Para disfrutar de nuestras maravillas naturales Pensar que en los 90 se iban a Disney o Cancún Ahora están descubriendo y disfrutando de lo que es el país Víctor Hugo Le cuento algo que me cuentan del gobierno Evidentemente, maliciosamente Después de este acto Se fueron a almorzar La comitiva presidencial La gobernadora Arabella Carreras Que es intrusos esto No, no, pero escuche Me perdí Estoy en Radio Rivadavia Fueron a visitar al intendente Bariloche Gustavo Genú Sí Llega Alberto Fernández Y estaba muy cansado Se excusó Y se tiró un ratito Un nonito Metió un nonito Se tiró un ratito a dormir ¿Metió un sillón? Veinte minutos Metió si es Veinte minutitos igual Está muy cansado No, porque yo pregunté Si iba a volver para lo del PJ Y me dijeron Sí, pero nos demoramos un poco Porque estaba cansado y se tiró Están entregando todo, Víctor Hugo Están entregando todo Están entre un siestero Pero aparte Estaba cansado Se supone que ¿Pero cansado de qué? Estamos compitiendo En ese evento de Alberto Sí Para que Bariloche sea una Se haga una exposición en 2027 Claro, claro Y Bariloche Compite contra Ponele, Minnesota Viena Barilo, Barilo Praga Nos vamos a Barilo Estamos muy en desventajas Creo que París también Qué maravilla No es el mejor mensaje Para los auditores Que están De la organización internacional ¿No? Claro Un presidente que se permite Descansar un poco Para recargar las pilas Qué maravilla Un presidente que es humano Claro Pero usted lo criticaba a Macri Porque se iba a las 7 de la tarde A ver Le decía el Reposeras Claro Tomador de Reposeras Le decía No, ese es un invento mío Ah, perdón Tomador de Reposeras Ese del Jorge así digital Ah, el kirchnerismo lo tomaba Sí, sí lo tomaba Póngase de acuerdo Víctor Hugo Sí, claro O labura o no labura No, si está Fíjense la diferencia Mauricio Macri a las 7 cortaba Le decía A su lugar teniente Marcos Peña A su ejecutor de políticas neoliberales Marcos Peña Tomá Encargate todo de vos Todo vos Esto es para vos y los trolls Marcos Peña a partir de las 18 Empezaba con los hashtags Empezaba con el odio A diseminarlo por las redes No solamente contra mía Sino contra vos también También, también Vos fuiste víctima de Marcos Peña Hay que decirlo públicamente Fíjense la diferencia Como tantos otros De 19 hasta 8, 9 de la mañana Mauricio Macri descansaba Este presidente es un presidente que no duerme Porque qué hace Qué hace Qué hace la noche Se ríe Se ríe Se ríe ¿Por qué se ríe? Porque está todo el tiempo pensando en el país En serio A las 2 de la mañana A las 2 de la mañana Con el Whatsapp Pero mire que Cristina no piensa lo mismo Escuche la música Escuche Está en el Tini En el coso de Tini A ver ¿Qué es esto? ¿Qué? DJ que está Ya, pero escúchame Víctor Pero a las 2 de la mañana Cuando manda Whatsapp A 15 ¿Con quién? Está a las 2 de la mañana Con temas de gobierno Está trabajando ¿En serio? Mirálo Bueno, pero Cristina piensa lo contrario Siempre, siempre despierto A las 3 también Nunca he dormido Por ahí ocurren cosas importantes de madrugada Por ejemplo No hay que estar dormido Claro, por ejemplo Surgen cosas Sí, hay que estar dormido ¿Cómo se llama este tema? Como en la pandemia Mirá cómo cantar Mirá cómo lo está No seas tímido se llama este tema ¿Qué? Usted, Víctor Hugo, no es tímido No No, para nada Soy un arrojado Arrojado Y el presidente tampoco Tampoco es un tímido Usted tampoco es tímido No seas tímido No seas tímido No seas tímido No seas tímido Pero le quedó claro Que va a ser Bariloche Si va a ser la capital nacional De la ciencia Venite a Bariloche Al, al Hacé esto a Catedral Venite a Bariloche Al, al Hacé esto a Catedral Está promocionando todo Ah, Bariloche ¿Qué? Capital Capital mundial del chocolate No, no De la ciencia y tecnología ¿Puedes esquiar también? ¿Metió a algunos prohibidos ahí en la nieve? No, no ¿No le gusta? No, por ejemplo Mirá si me quiebro No No, no Hay que cuidar la gamba Si yo esquido, yo me quiebro Si me caigo, me levanto Es importante ¿Se durmió? ¿Se durmió? Otra vez se duerme todo el tiempo Bueno, viste que Le gusta, le gusta Andréa Roque dijo que Hoy Alberto Fernández La quiso subestimar a Cristina Sí Que fue duro, duro Tremendo Tremendo No, 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 no No es duro No es duro Me dice quitar el peso de la rapa Me contaron, Nelson Sí Tranquilo, presidente Un pulmotor para el presidente Sí, sí, sí Que ayer la reunión en Happening Sí Fue tremenda 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 Entre Horacio, Patricia, Mauricio Jorge Por misiles Pero de todo, eh Pasó de todo Oportunista Le dijo Opa Sí, sí Sos un blando Sos un blando Te cagaron Sí Le dijo Patricia Sí, sí, sí No podés poner límites Le dijo Patricia Sí, sí, tremendo Estaba tremendo Fue tremendo Fue tremendo Fue tremendo No sé Mauricio Si no No sé qué hacía Mauricio Estaba Cristian también No sé quién Mauricio era Mr. Burns Yo los estuve calmando ¿En serio? ¿Cómo los calmaba? Por suerte después se difundió el video de la desquiciada Diciendo que La ciudad de Buenos Aires Y él los reunió otra vez Y además le agredió a Pato Dura acusación Diciendo como que toma cosas Y ahí Horacio muy caballero Y su tweet solidarizándose y arrobando a Pato Burri Los reunió Los reunió La interna full Claro, claro Y usted disfruta ¿No? Un poquito Horacio y Pato quieren ser Y usted Se ríe Y usted no Le gustó que le diga la trate de borracha Es el quilombo que va a ser en 2023 Sí, claro, claro ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cuando digamos No, tengo que recordar esto? No No que se envuelve otro Claro Pero usted está esperando 2027 Pero es cierto que a usted le preocupa también Como a Bullrich Algunos Algunos pasos en falsos de la reta Sí Está raro Horacio, ¿no? Sí No, Horacio Está haciendo lo que puede, ¿no? Está corrido por izquierda y por derecha, ¿no? Mire si usted hubiera sido el jefe de gobierno ahora ¿Usted qué hacía? Bala No No No, no Nunca pudimos aplicar eso No Nunca pudimos No es que no quisimos Nunca pudimos No es que nunca pensamos en ese Escándalo que me armaron por las teis Vas a torturar Vas a torturar a gente ¿Te acuerdas la pelea con Ernesto? Sí ¿Te acuerdas el Ernesto que vos discutiste con el comodicio con las teis? A mí me parecían elementos de tortura No No Ernesto, ya estamos en el 2022 Hay que salir de la dictadura, ¿no? Pero me parece A mí, no sé Me parecía eso O sea, a vos no te gustan las armas no letales Claro Yo me gustan las armas Claro, claro Por eso es preferible no letal Si yo te doy a elegir Yo soy cultor de la canción del Eugenico que dice Baje las armas Que aquí son los pibes con viento A mí eso es un tema romántico No, está bien Yo coincido Pero si yo le doy a elegir entre una arma de fuego Y entre una arma taser ¿Qué elige usted? Pistolita de agua No se puede hablar Pero los chorros salen con armas de verdad Claro, claro Pero es problema de los chorros No, problema nuestro Nuestro Porque después nos matan a nosotros Por ejemplo, una gestión tuya como jefe de gobierno El hidrante Claro, sí ¿Se usa o no se usa? Ahí está Si tira libros, sí ¿Cómo va a tirar libros? Y si lanza perfume Un hidrante de libros querés usar Rompecabezas eso Había una idea muy buena de Daniel Filmus No sé si te acordás que una idea cuando Daniel Filmus era ministro de educación Filmus, idea buena, sí, medio No, pero ¿te acordás que se regalaban libros en las canchas? Se les regalaban libros a las barras Sí Se los comían los barras Bueno, me voleaban y se mataban Usted lo ve a Rafa y Diceo leyendo un libro No sé si Hamlet Se descontinuó, se descontinuó Pero se descontinuó porque nadie leía Ernesto Pero era una muy buena idea Que pide haber camiones hidrantes Hay camiones bibliotecas bosques Pero no se soluciona nada ¿Dónde existen? No podemos hablar del mundo A las manifestaciones que va con psicólogos Claro El policía manda psicólogos ahí Se enoja Nacho de verdad Por favor, señor piquetero Por favor ¿Y qué tiraría el libro de Zafarón? Bien, Cristian, bien, bien Vamos, Cristian Poniendo orden, Cristian Ah, tremendo, tremendo, tremendo Fue terrible lo que vivimos en Happening ¿Qué momento? Yo me tuve que poner en medio de la pato ¿En serio? ¿En serio? La pato le tiró con una panera ¿En serio? ¿En serio? Una panera Ah, amigo Qué duro Qué duro Qué tremendo Le dijo como Le tiraba agresivo Sí, como Natacha Merceja Ahí le dijo Toma, comete un pan Cállate, comete un pan Dios, por Dios Qué momento, Cristian Menos mal que estaba usted, ¿no es cierto? Sí, tuve que mediar Claro Qué duro Usted que es un duro también, ¿no? Claro, claro Sí, sí Le dijo Horacio Pará, calmate ese O te siento una trompada No, no sea agresivo Porque estaba muy enojado Rodríguez Larreta Estaba, ¿sí? Es difícil verlo enojado Mirá, sí, por eso Horacio no tiene sangre No Estraterrestre, parece Qué duro No sabés si está bien, si está mal Muchos le dicen en el gobierno Que es como un robot Claro, claro Todo calculado Claro, claro Calculo que por eso Qué momento No tiene emoción Además, claro, estaba ¿Y María Eugenia Vidal qué hacía? Ah, buena buena pregunta ¿Qué hacía María Eugenia Vidal? Mario estaba ahí Y se cagaba a risa Se cagaba a risa ¿Ah, sí? ¿De qué se reía? Y de la situación Claro Claro Claro, decía Y no intervino, ¿no? Pero basta, no les dé más pasto a esto No Nada más preocupes Estamos comiendo polenta todos Y estos están preocupados por la interna nuestra Bueno, sí Ustedes no ayudan mucho tampoco Y tampoco ayudan No les colaboran Tampoco ayudan Así estamos Así estamos Y claro, así estamos Efectivamente Así pasó con la oposición en Venezuela Claro Empezaron todos a ver Y sí, claro Y exactamente Si no me gusta mucho Así es Así es No me contestó Cristian ¿Qué opinas de lo que dijo Cristina sobre Patricia? Muy feo De muy mal gusto ¿Viste? Meterse con ese tema No sé Cristian No hay que darle bola No hay que darle bola No hay que darle bola Claro Aparte, viste Cuando la atacó a Patricia Viste Se le cae la baba No Cristian No, pero no caigan lo mismo ustedes Cristian Cristian, por favor No se coba el caníbal Le explota el voto ¿Viste? El voto Cristian, por favor No tenés filtro, Cristian Claro No tenés filtro Cristian Todo bien Pero Que es tremendo Que es tremendo Tenés que tener autoridad Si te vas a decir borracha Que no se te caiga la baba No, no, no Tranquilo, tranquilo No, no No me gusta eso En varios actos Ya llegué Basta, Cristian Basta Escupa, escupa un poquito No, bueno No, no, no No, no Frendalo Estás muy suelto Ves esto me parece muy agresivo Claro Claro Y lo de Cristina Y lo de Cristina Bulli también, ¿no? Pero, ¿qué dijo? No dijo nada ¿Cómo lo dijo? Sugirió No, pero ustedes Se están sugiriendo No, creo no Porque ya tiene un sesgo Porque ya la nación Defiende sí o sí ¿Qué tiene que ver la nación? A Patricia Bullrich Está diciendo Le dijo borracha Y ella no dijo nada Dijo Simplemente no tuitees Y puede estar en un estado Y lo dejó punto suspensivo No dijo nada Ah, ok Me parece que Estamos todos sobreactuando Demasiado Nacho, ¿qué? Te parece Es una cosa tremenda Te parece Estoy tomando carrera Te parece No Sé que yo siento Que Nacho un día Me va a dar un patrón Se enoja Se enoja Me va a dar un patrón Esquiafo Un peli Un esquiafo Un esquiafo Un esquiafo Un esquiafo Un esquiafo No se puede dar con usted Realmente No soy el verdadero No soy el verdadero Tira todo afuera Allá, Alemania Oriental Lo mando Lo tiró así Y sale Ahí está Está muy agresivo El periodismo opositor Está muy por demás ¿Cómo opositor? El periodismo ¿Y vos qué sos? Periodismo Puede ser ¿Qué? ¿Qué? No sé Me parece Estás por demás De agresivo El periodismo Es como que tienen que Sobreactuar demasiado Somos los más opositores Y como Peter Claro Una competencia Decimos lo que nos parece Lo que pasa es que Usted no está viendo Barbaridades por estos días ¿No siente que estamos En un clima de bárbaros De gente que ir a tropezar De bárbaros Claro De gente que ir a tropezar La constitución No Porque no es de peronistas Este clima No, no En el peronismo Nunca hubo Usted lo militó Usted no se haga el boludo Siempre hace lo mismo No, nunca Era el peronismo Había por lo menos Debate de ideas Bueno Sacábamos de vez Cuando un tirito ¿Cómo un tirito? Bárbaro Siempre hace lo mismo Lo milita Lo pone Y después se borra No, no Hágase cargo Julio Este no es el verdadero peronismo Nunca Lo que estamos viendo No es el verdadero Usted militó El Alberto Moderado No Sí, sí Yo dije Si vuelve este muchacho ¿Eh? 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 Sí ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Parece una coña? Yo me No, pero yo trataba De que me den un carguito No me dieron un carajo Ah, lo dejaron Por eso no me dieron nada Si me hubiesen dado un carguito Las cosas se hubiesen Ah, sí En el compter ¿No? Algo 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 De Canal 100 Lo dejaron afuera Algún podcast Le pueden dar Pero ves que se están exaltando Tanto de un lado Como del otro Claro, mirá El nivel de exaltación Todo Él está neutro Neutro Todo neutro Pero algunas cosas Son determinantes Esto es mal Esto es mal Vos por ejemplo Ayer Pero esto es para que veas Porque después yo Quedo como el agresivo ¿Eh? Ayer en la nación Ayer en la nación Lilita Carrió Te tiró con todo Me dio Qué obsesión que tenés con la nación Me ascendió, ¿no? Bueno, pero Espera, espera ¿Qué fue lo que me dijo El doctor Carrió? ¿Qué dijo el doctor Carrió? Te dijo cosas sorrribles Tremendas Así, tremendas Primero dije que era un viejo periodista Tendría que haber dicho Es un periodista viejo Que yo puse la televisión Y el sábado Estaba acomodándonos Cátedra De cómo teníamos que resolver el problema Bueno No quisiera verlo de jefe de gobierno No, claro que no Por eso no Teniendo que decidir ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? Bueno Le agradezco que me estaba mirando Le agradezco que me estaba mirando Acá Pancho Oliveira está escuchando Sí, sí Le mandamos un saludo Sí, sí Un crack Es un periodista sesgado ¡No! ¡Pancho Oliveira! No, soy una periodista Usted agride a todo el mundo Ernesto No, afloque un poco Viste que cuando querés opinar Definiste Sí, sí, cari Cuando querés opinar de otro Y con La Nación en particular ¿Qué periodistas te gustan de La Nación, Ernesto? ¿Alguno te gusta? José del Río me parece Gran periodista Muy bueno Gran periodista Gran periodista Jonathan, Lucas, Mancú Ah, bueno Pero que déjalo No lo determine Claro, no Un Eduardo Feynman, por ejemplo No, no 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 No lo veo porque me levanto muy temprano Ah, no Lo podés grabar y ver después Claro Podés, hay un podcast de Pagni Podés escuchar el podcast No, no No me parece No te parece Ni bien ni mal Es muy bueno ¿Cuál es su periodista? Un novarecio, ¿no? Un novarecio te gusta Claro, claro Luis, sí, algunas cosas sí, otras no Un majul Sí, Luis, me genera como una sensación rara, es como amor-odio Amor-odio Debo Quiero otra vez Debo la placer Puede ser Bueno, pero ¿cuál es su periodista así que más disfruta de escuchar? De verdad ¿Con quién se identifica? Paulino Él, él Marina Calabro Marina Calabro Marina está volviendo a la política No es ningún modo Hizo hace muchos años, pero Claro, claro Es politóloga Claro Sí, claro que sí Muy bueno Me acuerdo de los noventa que arrancó Muy bueno Muy joven Me parece muy... Pilota ¿Quién? ¿Cómo? Nada de eso, qué feo Lo he leído, sí, sí Lo he leído Pilota Qué feo, qué feo Qué bueno, qué bueno Ahora, ¿no se arrepiente de haber dicho que prefiere la impunidad de Cristina Antes que la democracia? La tenía la democracia Hace media hora En algún momento la iba a tirar No se arrepiente No se arrepiente No se arrepiente De verdad, no se arrepiente Cuando se va a dormir No dice No, me equivoqué No, es que vive Puede pasar, ¿eh? No es que... Puede pasar Pero no es que yo diga que... Puede pasar A ver, ¿me dejás hablar? No se puede nervioso No se peleen No se peleen, no se peleen Pero cada vez que voy a hablar Me interesa Es la pelea del año esta Me parece... Me parece que ya está sobredemostrado lo que hizo ¿Listo? Ya está ¿Y qué? Los que la odian la van a seguir odiando Y los que la aman la van a seguir... Tiene que haber condena, esto es una república Claro En esta injusticia, división de prevería, ¿no? Me parece que también hay que condenarla, perfecto Pero también hay gente que quiere votarla ¿Y qué tiene que ver? Si robó, robó No, por ahí puede ser presidente de la cárcel de Seiza Bueno Ahí nos acercamos un poquito más Claro Nos estamos poniendo de acuerdo Sí, sí, sí Ahí estoy de acuerdo Puede ser jefa de pabellón Del pabellón Eric, ¿no? El de los... Detenido por producción Eric Yo no estaría mal Yo no estaría mal Es muy bueno No es lo que dijo usted el otro día Es muy bueno Así como Moria Casan Cuando fue a Paraguay De golpe se convirtió en la líder de pabellón De las presas, sí, claro Podría ocurrir Claro, claro Guardia de cárcel Y derecho a votarla Y tiene que... Totalmente Con el tolfa Con el tolfa golpeando las celdas, ¿no? Se le imagina así Ahí me confirman Acto de Cristina Kirchner En Merlo Sábado 3 de septiembre 12.30 horas Sí, sí Carlos debe tener la información Claro Así que impresionante, ¿eh? Confirmado, Carlos La abradora central va a ser dirigida Totalmente Se dejan picando el editorial el lunes, ¿eh? No Se llama Micaela Bueno A un beso a Mica Besona No Pero es por favor Mica Besona Usted no se da cuenta Por favor Eduardo, casi en la trampa Eduardo, otra vez Como Micho, Chito Cayó como un chorlito Totalmente Cayó como un chorlito Listo Yo ni te espero hoy Cada vez más corto Cortito, cortito Bye Bye Bueno ¿Están esperando uno fuerte? Sí Sí, por favor Ojo, ojo Acorde a su nivel, Carlos Claro, claro Porque nos tiene acostumbrados Sí, sí El nivel mío ya es Coronesco Tremendo El payaso Del payaso No, no, no No Caramba Vos también, Lucas Claro No, no No hay cámara No hay Mica No nos echen El Lucas Soy yo A ver este Esteban Rosenthal Me manda No, este es muy fuerte No, tampoco Ah, este Me lo manda Zafira Mira, mira A ver Dice Buenas tardes, Carlos El hijo le pregunta a la madre Mamá ¿Por qué estás siempre arriba de la panza de papá? Y lo que pasa es que estoy ayudando a desinflarla Bueno, mamá No te esfuerces Porque la chica que viene a limpiar a casa Se la infla de rodillas todos los días